y entonces para qué me está solicitando a mí claro que sí claro que sí solicitó entonces revise para ver si alguno aquí solicitó llama francés y para ver yo no sé ni quién es usted y entonces para que me solicitaron y aquí trae las cremas y aquí está en la cesta lejos aquí que está enredado esta casa y podemos solicitar un buena señora y mayra como está mucho gusto mi nombre es jose vega fue el muchacho que pidió por internet por internet yo por internet yo y claro señor yo que no lo conozco claro que sí usted me solicitó por internet mi amor está equivocado para que lo hiciera y la solicitada por internet ni por y por facebook ni por nada de esas redes equivocados bueno yo trabajo acompañante de noche y la verdad porque voy a estar equivocado si está en la casa 17 132 en ningún momento la solicita usted para acompañante de noche ni por whatsapp ni por facebook ni traje la crema para echarle en la noche para pasar pero primero que todo me baja la voz no baje la voz que yo no le estoy gritando yo no le estoy gritando yo no le estoy gritando yo simplemente vengo a cumplir con mi servicio que usted solicitó ahora si usted no lo quiere si usted no lo quiere déjeme hablar déjeme hablar si usted no lo quiere me tiene que pagar igualito claro claro que no la manda a tener marido yo sí tengo a mi marido y entonces para qué me está solicitando a mí no señor respete claro que sí claro que sí solicitó entonces revise para ver si alguno aquí solicitó llama francés y para ver la solicitaba de poder por intercambios sociales no por aquí viene mi nombre no fuiste fuiste tú fue ella cual no y entonces que fue cierto en la casa 17 132 me hace por imágenes aquí bajo la voz bajo la voz que yo no le estoy gritando yo no sé ni quién es usted ni quién es usted y entonces para que me solicitaron no yo no estoy y aquí traje las cremas y aquí traje las cremas claro que manda a regularse el portillo que ese portillo está malo aquí están las cremas cremas y aquí traje para echarle ya usted sabe dónde ya usted sabe dónde mira sabes que la voy a decir respete vea espérese un momentico espérese un momentico déjeme hacer el favor y deje de estar empujándome deje de estar empujándome y hágame el favor y quítese ahí que voy para adentro 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 porque yo no sé cómo vamos a salir venga 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 esto es una broma esto es una broma